Hablando que no se entiende, estoy hoy con Josie Whitmore. ¿Y qué pasa? ¿Con quién te dirá? Bueno, ¿quién es Josie Whitmore? Bueno, todos estos temas familiares, sociales, los problemas de la salud mental, pareciera como una epidemia lo que está pasando en la República Dominicana. En los últimos días, casos rarísimos de personas, de madres que terminan por la vida de sus vástagos. Nadie entiende lo que pasa. Alguna gente dice, bueno, pero esto es efecto de la pandemia. La pandemia del COVID, pues trastornó la mente de la gente. Si bien es cierto que la gente y el encierro y la visión errada de que no vamos a morir todos pudo haber ocasionado problemas, lo que no está científicamente demostrado es que ni las vacunas ni el COVID pudo alterar algunos de los factores mentales, psicológicos de los seres humanos. Es por esto que yo he decidido traer a un especialista para hablar un poco de esto de la salud mental. Whitmore, ¿cómo estás tú? Y yo quiero que tú me digas algo. Es la pandemia la que trae todos estos problemas psicológicos, socios psicológicos que se notan como si fueran epidemias. Todas estas locuras ante los ojos de todo el mundo que te han pasado. Hola, hola, Virgilio. Para mí más que un placer poder estar en tu espacio. De entrada te digo que me encanta el nombre del programa. Es una de las cosas que más nosotros estimulamos en lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico, la relación de pareja, la relación con los hijos. Hablando es que uno se entiende. De verdad que gracias por la oportunidad de estar acá. Mira, pudiendo nosotros conversar un poco sobre eso que has mencionado, pudiéramos establecer que la pandemia fue quizás el detonante de toda esta situación. Exacto, fue como la gota que derramó la copa, como decimos. Porque aunque nos vimos frente a una situación para la cual no nos preparamos, se hizo evidente ese punto específico de entender que estamos frente a una realidad que quizás no estábamos muy conscientes de ellos. Nosotros como dominicanos nos distraemos mucho, nos sumergimos en muchas fiestas, en pasarla bien y nos identificamos como país en ese sentido. Pero al momento de tener un problema, tratamos de buscar un distractor que pueda alejarme de esa realidad. Solemos de cierto modo darle la espalda o no ver de frente la situación que nos afecta o nos aqueja. Y eso justamente es lo que va la persona reprimiendo, va de cierto modo acumulando y llega un momento donde un detonante, que vemos que una discusión en el tránsito, que una maltradeza que hizo el niño, que quizás una mala conversación con mi esposo o mi esposa, es lo que detona toda una tragedia. Entonces, no es más que eso, que poder entender que reprimimos muchas cosas, que no le damos frente a las cosas, no buscamos soluciones ante esas necesidades, y eso es lo que va detonando y nos va a llegar definitivamente, que el COVID no hizo un efecto patológico, no causó una patología en el cerebro que alteró al cerebro y de momento todas estas situaciones que se están presenciando, pues es un after pandemia, aún después de la pandemia. Mira, que una madre tome a su niña y corra y se tire de un edificio no es algo normal. Que una otra madre decapite a su vástago es algo normal. Que una persona, pues por desavenencias, pudiera ser de algún acuerdo sexual o no sé, pues agarre y mate otro, mate un profesional de la medicina, como pasó, y desaparezca el cuerpo y se lo lleve en una bolsa, en una sábana y termine a 230 kilómetros de donde estaba. Ese parámetro, y tú trabajas con eso, ese parámetro, ¿cómo podemos establecer que la señora que le arrancó la cabeza a su hija no ha hecho eso antes? Porque ¿de dónde se le ocurrió? ¿Cómo surgió esa situación? O sea, ¿cómo podemos nosotros, los humanos, los de a pie, entender de la noche a la mañana que eso sucedió y esa persona no tenía ningún precedente? Una de las cosas que he mantenido con relación a este tema es justamente eso, Virgilio. No concibo que esta dama haya podido partir simplemente de una decisión en el momento de hacer este tipo de actos. No voy a decir que quizás lo haya hecho antes, claro que no, pero sí puedo decir que lo idealizó, no pensó, lo organizó hasta el punto de llegar y cometer el hecho. Algo que me preocupa mucho con esta señora es el hecho de que no hemos visto una reacción en ella de arrepentimiento, como que todavía no se ha centrado o no ha entendido la magnitud de lo que hizo. Todavía la vemos mantener un diálogo donde dice que en oración el Señor le dijo, o sea, todavía nos vemos como esa reacción que tiene un ser humano. El cristianismo. Exactamente. Entiendo que es más enganchándose en algo para poder quizás contrarrestar la barbarie que cometió, pero esto nos pone de frente a muchas realidades. Una de ellas es que fue un miembro activo del Ejército Nacional, doctora, o sea, del sector salud, que se vinculaba con otras personas y eso nos lleva a preguntarnos cómo esa persona podía tener una sociabilidad saludable o normal con las demás personas. Cómo mantenía una vinculación con pacientes, con superiores, con personas que están por debajo también de su rango. O sea, eso pone de frente muchas realidades y nos pone como sociedad de cierto modo en una posición incómoda porque no sabemos realmente las personas que nos rodean, con quién estoy conversando todos los días o frente a qué realidad estoy o qué peligro corro frente o de lado a una persona. Entonces, como sociedad debemos nosotros hacer una revisión y esto debe ponernos frente a esa realidad y frente a una posición donde nosotros debemos estar alerta del comportamiento que tienen las personas que nos rodean. O sea, yo estoy cansado con una gente, una madre que va a su casa, a su consulta y te dice yo estoy cansado de mi hijo o de mi hijo. Ok, usted está cansado de él, pero ¿qué pasa? ¿Usted está cansado? Bueno, yo estoy cansado y no sé lo que voy a hacer con él. O me han venido pensamientos oscuros o me está hablando una voz que me dice que le arranque la cabeza o que le arranque un brazo porque la niña le pone la mano a todo. Si han topado ustedes con situaciones de padres que llegan a su terapia, a su consulta y le expresan eso, o sea, ha venido una onda de los últimos tiempos hacia ahora. O sea, ustedes sienten que hay una onda diferente a lo que ya ustedes habían tratado, vamos a poner, cuatro años atrás para ponerlo pre-COVID o antes del COVID y después del COVID. Hay una diferencia en eso, realmente. No pudiéramos establecer esa diferencia porque antes de vernos frente a la realidad del COVID ya se ve, se pudiéramos nosotros tener en consulta la experiencia de poder lidiar con estos temas. Sabemos que el rol parental, el tema de yo asumir mi rol como padre, la mujer, el rol como madre, poder nosotros criar, es un ejercicio que conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho amor, mucha paciencia. Son muchos los factores que se inmergen, ¿verdad? En este rol. Y, aparte de eso, tener que lidiar con la cotidianidad del trabajo, los compromisos, el tema de no tener un buen acercamiento con la pareja y que todo esto se pueda, de cierto modo, extrapolar o transcribir a esa cotidianidad. Puede llegar la persona, Virginia, a sentirse de esa forma. Hay padres que llegan al consultor y dicen, bueno, yo no aguanto más este muchacho. No me escucha, no obedece, no se ajusta a las cosas que debe hacer. En ese momento, lo primero es estabilizar a esa persona. Muchas veces nos apoyamos en los amigos, colegas psiquiatras, para que puedan, de cierto modo, darle un tratamiento psicoparmacológico donde la persona se pueda estabilizar. Tratamos de poder ubicar un personal de apoyo, miembros que la puedan apoyar, que puedan asistir, que puedan, de cierto modo, dar al frente a la necesidad y, de cierto modo, poder contrarrestar el pensamiento o la intención que, en algún momento, el padre o la madre puedan manejar. Pero tú has tenido una experiencia en la cual, no es que no aguante a este muchacho, porque eso sería de forma correctiva. O sea, que te diga, mira, el que pone la mano a todo, o, muchacho, está incontrolable, y lo que quiero es, mira, el asunto de día tenía un cuchillo en la mano y me dio ganas de arrancarle el copote. O sea, te ha tocado a ti, particularmente, a alguien que llegue en esa conducta, en ese estado, y te diga, yo estoy loco por matar, güey. Te ha llegado. No, realmente, la experiencia no la he vivido, pero en conversaciones y estudios de casos con mis colegas, algunos de ellos se han visto frente a esta realidad. Pero es un tema de que la persona, muchas veces, antes de poder llegar al punto de pensar en hacerle daño a otra persona, ya ha idealizado el tema de hacerse daño a sí mismo, o, de cierto modo, se ha sentido muy sobrecargado. Sabemos que, lamentablemente, nuestro país está manejando muchos porcentajes de ansiedad, de estrés, de depresión. Con el tema de la gente no poder dormir, de la gente no poder conciliar o poder darle solución a los problemas. Hay muchas cosas que pueden, de cierto modo, influir en las personas en este sentido. Pero cuando una persona llega ya a ese punto de pensar en hacerle daño a una persona, que sus hijos, que es el ser más hermoso, que más significado tiene para una madre, para un padre, es realmente porque ya a la persona ha idealizado, ha pensado hacerle daño a otra persona más. Es la conducta, güey, bueno. Yo te hago una... ¿Cómo... Pongámoslo en el caso de cómo una madre toma a su bebé cinco años y se lanza de un quinto piso con ella? Antecedente de que su hermanatra, bueno, había estado implicada en el asunto, ¿verdad? Ha violado la niña. Pero cuando a la madre se le ocurre la idea de matarse y matarla. Analízame ese caso, porque a mí, si hay algo que a mí me consternó, claro, lo de arrancar la cabeza, subirla, bueno. Pero la abrazo y me tiro con ella. ¿Qué es eso? Yo entiendo que esta madre se vio frente al triste hecho de manejar culpa por quizás lo que la niña atravesó o lo que la niña pudo haber enfrentado. Y el hecho de pensar, bueno, me voy a quitar la vida por la presión que supuestamente tenía de la familia para retirar la denuncia hacia su hermana y todo lo demás y poder pensar o analizar, dejar su niña desprotegida ya con el tema de que había sido tocada y que se vea frente a esta situación. Entiendo que es más, Gilio, un tema de manejar culpa. Entonces nadie la asistió terapéuticamente luego que la denuncia fue llevada a... Hay unos métodos de fiscalía de que la gente reciba atención médica luego de violaciones o algún tipo de situaciones tan delicadas como esta, una situación muy delicada. Ustedes no reciben este que hay que darle terapia. Mira, la violaron, violaron la niña, violaron el niño, necesitamos ayuda, fue objeto de cualquier cosa. O sea, y yo he pensado que es mejor que lo matemos los dos para... O sea, es que eso... Mira, por más que la gente lo quiera explicar, eso es difícil de entenderlo. Es así. A diario nosotros nos encontramos con casos en los colegas, ya en el consultorio, de familias que enfrentan esta realidad. Y más que quizás el malestar de a lo que se expone el menor o la persona que es víctima de esta situación, es el hecho de quién hace el hecho. De que siempre son personas cercanas. Por eso siempre nosotros motivamos a los padres, a los miembros de las familias, tener esa precaución de no confiarse, de no dormirse, por bien decirlo, con las personas que rodean a sus niños. Porque la persona que tiene este tipo de abordaje con nuestros hijos no es una persona, no es un tercero, es una persona cercana. El mayor porcentaje está con las personas cercanas. Y es de donde menos esperamos este tipo de situación. Entonces, esta madre yo entiendo que manejó culpa y que esto la llevó a no querer enfrentar a la familia por la presión de que retirara la denuncia, de la madre incluso mencionar que la hija en llanto le confesó que fue algo que se inventó en su cabeza. O sea, hay toda una historia detrás de esto. Pero mientras tanto, los hechos son los que realmente nos ponen de frente en realidad. Y es que si ella tomó esa decisión, es porque es muy probable que realmente pudo haber hecho o haber pasado el daño. Y una de las cosas que no quiero dejar de mencionar en este tema, Virgilio, es el hecho de que ahí radica también las debilidades que tenemos como sistema. El país, frente a situaciones como esa, queda en deuda con nosotros como sociedad, como país. Porque no es posible que si tú te acercas a una entidad para denunciar este tipo de acercamiento con un menor de edad, a ti no te puedan asistir. Primeramente al niño como víctima, pero a ti también como madre, como padre. Porque también vemos un padre devastado y es también una persona en peligro. Una persona en peligro. Ya imagínate a alguien que ya perdió a su hija, perdió a su esposa, una situación delicada con su cuñada, la familia de su hija que falleció y de su esposa que falleció. Sí, eso. ¿Cómo está ese señor? ¿Dónde lo han dejado? Ahora mismo que a lo mejor perdió sentimentalmente y afectivamente tres cuartos de la mitad de su vida. diría él, ¿no? Y pensando uno como padre, en el caso mío, como hombre de familia, yo diría, pero ¿dónde quedó eso? Y si investigamos, si nos acercamos, nos damos cuenta que hay una persona que no está siendo asistida, al menos que él haya tomado la decisión. Ahí hay una deuda social. Hay una deuda social y el país va a tener que asumir en alguna forma y rezarcir ese tipo de cosas. Mira, vamos a hacer una pausa porque de esto vamos a hablar de estos y otros temas más interesantes. Yo espero seguir hablando contigo y seguir hablando, hablando, a ver si la familia, la familia al fin se entiende y la gente se entiende. Hablando como se entiende. Volvemos en breve. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Vox Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. La política y social de RD ya no será la misma porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla cada sábado por Vox Media Network. Estoy de vuelta en Hablando con uno se entiende. Tengo yo, soy Wilmore, que es especialista, terapeuta, familiar. Estamos hablando de todas estas cosas que están pasando en la sociedad, que la gente nos explica, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? ¿Sabes la gente que me pregunta a mí, ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? La gente se volvió loca, la gente se volvió loca, cada vez más una locura, gente que le arranca la cabeza al otro. La situación, ahora por los niños, ¿qué es lo que pasa vemos qué casos hay y qué cosas que antes no veíamos, le estamos viendo con mucha frecuencia? Mira, el caso de Santiago, el médico que desaparece de Santiago, lo encuentran en San Cristóbal, muerto, militar, le acusan de haberle quitado la vida. Y ese caso me parece a los otros casos de acuerdos, diría yo, acuerdos financieros por servicios sexuales, no sé, no sé, en el cual, y yo siempre he escuchado a mi compañero José La Luz, estableciendo que eso, cuando un hombre accede ordinero a tener relaciones sexuales con un homosexual, cuando el homosexual no le cumple con la parte, pues, lo mata, pero no lo mata de lo maté, le di un disparo, le di una puñalada, una esposa atroz, lo que siempre pasa. Varios casos, tal caso reconocido también de un diseñador de MOA, profesor de diseño de MOA, Santiago también, tal caso del presentador aquí en, presentador de televisión, Claudio, Claudio Nazco, tal otro caso también que han pasado por la palestra nacional. ¿Qué, qué es lo que tú entiendes como terapeuta que detona ese momento de que una persona tiene una desavergiencia sexual? No discuta con la persona, no se golpeó, no, lo mate. Paz, analizados. El sentido de frustración que maneja la persona, Virgilio, el hecho de también sentirse burlado, sentirse usado, que aunque ceden a algo que no me gusta, pero lo hago por una necesidad, movido por tener una retribución económica que lo pudo hacer de manera fácil, es lo que muchas veces lleva a estas personas a tener ese tipo de reacción frente a sus agresores, ¿verdad? Por así identificar. Y es el hecho de yo poder canalizar toda la furia, toda la rabia, todo el dolor que me causa, el hecho de haberme doblegado a eso, aún parándome en ese machismo, ¿verdad? En esa posición de yo como hombre tener que ceder a eso y entonces que el resultado no sea el que yo esperaba. Ahí te llega gente a tu consulta, las consultas que ustedes hacen con problemas de drogas de ese sentido, mira, estoy usando droga porque ahora consigo dinero pues haciendo trabajo sexual, hombres, mujeres y todas consumen drogas duras para poder aguantar ese pesar de lo que no quieren hacer y en un momento hacen cosas peores. Claro, claro, para poder desconectarse de su realidad, poder desconectarse de esa triste realidad que están ellos enfrentando, aunque se hace como un efecto rebote porque es que me puedo sentir quizás asqueado, me puedo sentir incómodo mientras puedo estar en el acto, pero luego lo que recibo es como método de compensación. Compensación, exacto. Funciona con compensaciones. Así es, pero voy guardando, voy archivando, voy reprimiendo todo lo que me va generando ese contacto cada vez que estoy con esa persona y voy generando también un odio hacia esa persona porque es un tema de que tú te aprovechas de mi necesidad para tú adquirir algo, para tú adquirir algo que a ti te satisface. Entonces, eso va avergando un odio a la persona que es muy probablemente lo que lleva a que comete el acto de quitar el... Lo que han hecho es lo exacto de Valvarie no es la primera vez que le pasaba. No, eso ya es un hecho recurrente, ¿sabes? Mira, yo no lo había visto en Sarito, o sea, aunque mucho de eso y lo que incluye gente, hombre, de casos recursos, pues más jóvenes da una situación porque usan drogas para hacer eso. Entonces, eso es una especie de orgía, ¿no? Y esos muchachos pues tienen sexo con el que los contrató y usan drogadura y alcohol y de momento la negociación eran cien pesos y entonces cien pesos no se dieron cien pesos se dieron cincuenta pesos y entonces eso pudiera ser detonante concholes pero ya otro me lo hizo o él mismo me hizo eso la última vez y entonces cuando llega el ser humano a tomar la decisión tengo que matar. No, cuando ya se ve de frente la realidad de que bueno, ya es una burla tú sabes, ya yo no me siento en control de esta situación ya la persona me está de cierto modo doblegando a lo que quiera a lo que entiende y el yo sentirme ya de esa forma es lo que me lleva al punto de ya yo terminar con eso de yo darle fin a eso porque también el manejo de la vergüenza de que en algún momento me pueda señalar de que en algún momento se pueda burlar de que en algún momento yo pueda ser de cierto modo confrontado en ese sentido yo no puedo dejar cosas como cabo sueltos ¿entiendes? entonces ese odio que te mencionaba hace un momento que voy acumulando por esos encuentros se puede volver un odio colectivo porque hay situaciones que no han sido uno han sido varios vamos a estar vamos ¿qué es eso? se levanta una ola en el momento pero entiendo que no sería un odio colectivo porque por ejemplo yo tengo ese interacción con esa persona y cuando deja de ser menos útil yo trato de canalizar otra o sea ya eso se vuelve una fuente de ingresos ya se vuelve una forma de yo poder canalizar ingresos para yo seguir su intercambio es un intercambio y al yo ver que a ti si te puede provocar para hacer eso es lo que a mí me va incomodando porque tú estás disfrutando algo que a mí realmente yo me siento sucio aunque el final es lo placentero para mí porque adquiero lo que quiero entonces al perder el control de esa parte es donde se va dando esa manifestación y empezar a idealizar en terminar con la vida de esa persona ¿qué hacer? ¿qué nos falta como sociedad? ¿qué nos falta? para nosotros poder lidiar con esta hay suficiente terapéutica terapeutas especialistas hay suficientes centros de atención provee el estado centro de atención para las personas con deficiencias psicológicas psiquiátricas están los medicamentos disponibles para cuando son ya deficiencias de sustancias y que tengan que ser llevados a un psiquiatra creo que la cantidad de psiquiatra para 10 millones de personas lo mencionaba el doctor Héctor Guerrero Heredia no llega a 200 estamos hablando de bueno eso es nada más de 10 millones de habitantes sino más de 200 estamos hablando de más de 50 mil las intenciones han sido buenas Virgilio 50 mil pacientes por psiquiatra por psiquiatra las intenciones han sido buenas los recursos están es un tema de nosotros poder promover psicoeducar a las personas de poder reconocer identificar y de cierto modo concientizarse de la importancia los seguros cubren las terapias hay mucho seguro que sí hay un hay un diputado el señor Aníbal Díaz Aníbal Díaz que está promoviendo hace tiempo está promoviendo una ley donde se le pueda dar mayor importancia a la salud mental y eso se lo vamos a aplaudir siempre porque se ha empoderado en ese sentido pero es nosotros poder promover esa parte poder nosotros y tú me preguntabas ¿qué podemos hacer? ¿qué nos falta? nos falta mucho nos falta mucho pero una de las cosas que podemos ir haciendo es poder nosotros concientizarnos de nuestra realidad lamentablemente hay una posición que se vende a través de redes sociales de este tema de los influencers y todos los demás donde nosotros y no tanto nosotros nuestros hijos adolescentes los niños que van subiendo van asumiendo y entendiendo que esa es la vida que quieren que esa es la vida que merecen y bueno si él lo hizo yo no puedo hacer es un tema es un tema que yo te lo voy a preguntar ahora cuando vayamos vamos a cerrar la sesión porque es un tema muy amplio el de las redes sociales la vida virtual así es y lo que la gente cree que si Bilirio tiene se tira tres fotos en un vehículo que cuesta un millón de dólares pero Bilirio empezó hace unos días pero aunque eso es un tema vamos a entrar más para adelante pero que más que hace falta porque yo siento y tú dirás bueno pero de eso yo vivo la terapia es otra como un como un agente de bajos recursos va a ceder no hay hay programas que desde el estado se promueven donde se da asistencia a nivel de salud mental también hay programas a bajo costos que muchos centros privados manejan por ejemplo para el cual yo asisto y trabajo el centro Calma Alba tiene esa disposición y sé que muchos otros centros más es un terapia económico sí puede ser bajo costos pero también nosotros hemos dicho así como la persona tiene la disposición de poder ir al salón de hacerse las uñas de invertirse en otro tipo de cosas ¿por qué no? tomar en consideración la importancia de atender su salud mental es suficiente bueno es que debe ser por lo menos el primer paso tú sabes el display la oferta para poder asistir a eso porque tú dices de verdad hay gente que juega todos los días 100 pesos en una banca así es así es es un tema de organizarse desde el nivel económico yo poder tener mi presupuesto yo poder en algún momento visitar a un especialista y ver cómo puedo dar respuesta a las necesidades que tengo también es el tipo que no quiere ir al psicólogo y mucho menos al psiquiatra porque yo no estoy loco yo no estoy loco yo no quiero ir y es desmontar desmontar esa posición entender que ese tema ese tema que se tenía o ese estigma que se tenía sobre tú tienes un amigo que no es una novia ¿por eso? no porque la novia le digo yo mañana no puedo tú querías psiquiatra tú estás loca no pero yo tengo una ansiedad de una cosa y yo tomo terapia de ansiedad y hago otra cosa y el doctor merece una pastilla y una cosa tú estás loca no, yo estoy loca yo no sé en un momento esa persona tuvo una situación de ansiedad como la podemos tener todos digo perdón ellos seres que tú estás loca la persona que yo me loco me dijo yo determiné que yo más nunca le digo a nadie que yo voy a terapia o que yo tomo en una cosa social hay un rechazo automático un rechazo automático la gente no lo dice la gente no lo dice pero es así la palabra psiquiatra terapia psicológica aquí es que fulano está loco está loco no puede ir a un médico si en el colegio un niño tiene una una deficiencia una terapia muchacho está bien en la cabeza mira porque la pierden los psicólogos va un psiquiatra va un neurólogo se le inculca desde pequeño que ahí hay una problemática y que ir al psicólogo y que ir al psiquiatra eso es para dos y eso es triste Virgilio tú lo mencionas y yo he tenido pacientes en el consultorio que me han incluso mencionado el hecho de que su trabajo no pueden hacer esa mención porque pueden perder el puesto ahí está pueden perder el puesto pues yo lo sé eso yo sé ahí se hagan para prescripción por favor la prescripción en un talonario que no esté que no tenga que no diga psicólogo por ningún lado que eso no puede traer problemas se inventa que van al cardiólogo al urólogo donde sea menos al psicólogo y eso debería eso debería generar en nosotros ese llamado a la atención y promover al contrario que si usted viene a buscar trabajo que si usted se va a acercar a una persona y va a tener una relación de pareja usted le diga no trae un informe de un psicólogo que te haya de cierto modo eso es preventivo verdad para yo saber que tú estás estable que estás bien eso es preventivo una vez una voy a cometer una explicación una empleada mía pues en mi empresa hace un tiempo pues pide unos medicamentos al a la farmacia ¿no? llevo el delivery y el medicamento llega y yo tomo el medicamento pues lo recibo porque estaba ahí saliendo está pago ya ok lo pongo ahí pero yo vi el medicamento yo tengo mucho conocimiento médico porque estudié medicina no soy médico para que quede claro soy médico no tengo pero tengo mucho conocimiento médico no tengo ese cuadro no lo tengo ahí tengo me pregunta ¿tú eres médico? yo estudié eso no tengo ese cuadro pero leo muchísimo sobre farmacología medicina estoy muy actualizado con la medicina así que conozco bastante bien eso y tengo la base sobre eso y él llega ese medicamento a mi oficina hace unos años y yo lo veo y yo veo el medicamento que es y para qué sirve le digo a la el empleado ahí mismo va a salir y se impresiona y le digo digo este medicamento de la farmacia así es que tengo dolor de cabeza no hay problema la fluocetina no sirve para eso la fluocetina sirve para la depresión y eso no es algecico entonces cuando cuando eso es un tabú ella no quería simplemente que supieran y no estoy diciendo que lo tiene que anunciar ni por eso una gorra con que tengo depresión no 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 eso no es no trato de decir eso creo que eso no es nada pero aquí se ve y eso es un tabú es un tabú y está ahí está ahí lamentablemente está ahí y eso desarrolla más todavía el comportamiento de las personas de saber que tienen una condición y el tener que ocultar el tener que mostrar otra disposición eso va agudizando aún más y complicando más el cuadro de estos pacientes eso es entonces vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque yo quiero hablar de la vida de mentira de la vida virtual de la vida de las redes sociales volvemos en breve en Hablando Groset todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV baloncesto béisbol bónibol fórmula 1 lo que usted quiera NFL artes marciales lo va a ver aquí en Vox Media Network a través del programa Grandes Ligas TV todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía sintonizamos estamos de vuelta en Hablando con los Serpientes estoy hablando con un especialista sobre el tema de la salud mental la salud mental la salud mental no es tener el 28 que era el centro de salud mental que teníamos la clínica de salud mental cuando la gente dice porque el 28 ya no existe esa no es se supone que todo lo que tiene que ver con asistencialismo de salud mental pues está en todos los centros de atención de atención primaria pero no hemos podido completar el modelo de atención primaria en la república dominicana ni hemos podido incluir el sistema de atención de emergencias psiquiátricas y psicológicas en el sistema de salud si está ahí está en papel en letra muerta todavía no lo hemos podido implementar empezando porque no hay ciento y tanto de psiquiatras casi 200 no hay no hay más psiquiatras y los terapeutas están ahí y acceder a terapia y a consultas psiquiátricas es costosísimo y los psiquiatras están cerrados lo hacen tomó la pregunta de camino vayan a matar a los psiquiatras amigo mío pueden matar yo estoy diciendo la verdad entonces hay un tema para esta generación pues en Penial la Z yo tengo un Z tiene 14 años va para 15 Z y los que siguen la adicción a las pantallas y la adicción a las redes sociales si bien es cierto la adicción a la pantalla ya es un comportamiento ¿soy tú estás de acuerdo conmigo del ser humano porque ya tenemos para los que no se han dado cuenta tenemos una de 30 años por la pantalla claro pero en los últimos 17 años tenemos la pantalla más cerca por los smartphones pero lo que a mí me preocupa y quiero conversar es cuando una gente está en un barrio está viendo este personaje virtual que se demota de un Ferrari en su Instagram y que se demota y que le tira dos mil dólares a los tigres que están ahí anda con la mujer más linda va a los mejores sitios pero ese señor no estudió el señor no tiene trabajo no tiene un empleo pero era un influenciador de esta sociedad el moderno de la mentira de la vida eventual de las redes sociales yo me imagino que es un tema a diario que tú ves como que la gente que se siente depresiva porque no puedo tener lo que tienen eso que influencia en las redes sociales eso es así uno de los enemigos letales ahora mismo de la familia tiene que ver con redes sociales y el manejo de los dispositivos electrónicos algo que debo mencionar Virgilio y todo el público que nos asiste que nos sigue en el día de hoy es el hecho de darle responsabilidad a los padres en esta parte hemos otorgado total responsabilidad a los dispositivos electrónicos para que puedan de cierto modo criar a nuestros hijos yo conversaba con una madre justamente ayer que nos lo va a su niño y en una evaluación que le hice y le decía que el niño tenía ciertas actitudes con el tema de la concentración de que se distraía mucho y ella me decía y le pregunto el niño pasa mucho tiempo los dispositivos electrónicos me dice con la cara un poco triste me dice yo debo admitir que sí que muchas veces para yo poder estar tranquila para yo yo le suelto todo el día entonces ese ha sido una de las causas de que nuestros niños puedan detonar en algún momento con déficit de atención con el tema de la concentración de tú decir una cosa y quedarse con oídos pero más que eso desarrollar Virgilio una adicción a la interacción con el dispositivo tú le quitas el teléfono a un niño y tú ves eso a diario en los mules en los parques tú le quitas la tablet y el niño hace un berrinche que tú crees que el papá le está dando golpe y es simplemente porque le quitaron un dispositivo de que no darte lo que le da la satisfacción y su droga y exactamente y entran en crisis y entran en ese estado de ansiedad de incumplir hay que darle un diapositivo para poder entrar en razón entonces lo que consumen aún es más preocupante porque como padres tampoco tenemos una supervisión de cerca de ver qué tipo de contenido mi hijo está consumiendo entonces lo que está consumiendo es ese material donde veo esa persona ya no es el pelotero antes tú le contabas a un niño ¿qué tú quieres hacer con el pelotero? no, ya no ya se desplazó ya los niños quieren hacer ahora el muncero que no estamos en contra de eso no estamos en contra de eso sino de lo que se está vendiendo y de lo que los hijos están abrazando y adquiriendo a través de redes sociales tú sabes los puertos que tiene fulano de tal mira el carro que anda yo quiero ser como fulano pero ahí andan unas influencers mujeres en aviones se bota en un avión se bota en un avión en llaves ¿qué haces esa señal? ¿cuál es su profesión? tener el trasero grande yo no sé cuál es su profesión yo la de y no estoy en contra de eso no estoy en contra lo que digo es que eso le vende una muy mala imagen al que imagínate una joven que sale a estudiar a las 8 de la mañana sale a trabajar a las 8 de la mañana a las 5 termina y se va a la universidad a trabajar y anda en carro está viendo esta otra influencer que ella su vida es mostrar en las redes que es una mentira porque tiene que hacer otra cosa pero la gente se lo cree y que yo o un democero le dice que que él que él vendió un millón de dólares como si fuera 7 pesos con 25 y el otro tipo dice bueno pues yo yo ando en la universidad o en el colegio haciendo trabajo en el de escuela y nosotros voy a grabar es disparate vamos a grabar música chatana para ver si nos pegamos no hay estímulo el estímulo es lo adverso y bueno fijó la un vi la mamá de un rapero que dijo que se acostó con su hijo una noche no sé pero no y eso tú puedes hablar a lo mejor tú y yo y este comentario y esto que estamos hablando no va a ser viral para nada pero esa señora fue viral porque se acostó con su hijo y eso pasó sin pena de gloria muy yo ni vos por el frente y ahí está un mojancito al caminador y esa justamente es el material que están consumiendo nuestros hijos ese tipo de comentarios ese tipo de orientación muchas veces porque nuestros hijos desconocen que las personas ahora están agotando el proceso de generar controversia para poder llamar la atención para poder conectar con el público nuestros hijos no tienen la capacidad muchas veces de poder discernir esto pero nosotros como adultos sí y por eso la importancia de nosotros poder tener una cercanía una supervisión de poder orientar aterrizar a nuestros hijos no está mal que tú quieras ser que tú quieras obtener dinero que tú quieras ser importante no 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 está mal ahora bien los mecanismos que estás identificando para hacerlo es lo que está mal está abocando el camino el camino porto tú sabes la forma fácil y lo que está vendiendo las personas las personas Virgilio que bueno resaltar que venden una cosa de redes sociales pero cuando apagan las cámaras es otra surrealidad pero que mi estudiante tú sabes por qué yo te digo esto mi estudiante de universitario jóvenes que uno comparte la docencia pero te creen eso no creo que fulano tiene todos los cuartos moldes porque digo pero es que eso es una verdad eso es una verdad es una mentira magnificada en un lente donde tú no lo puedes verificar tú no lo sabes aparte de todo tú no sabes cómo lo hizo a lo mejor no lo hizo como también lo está vendiendo lo hizo de otra forma ¿sabes? pero yo creo que uno de los daños más grandes que le estamos haciendo a la sociedad es lo que la gente está viendo tras esa pantalla y tomo de ejemplo este país pero otros países también en sociedades más amplias bueno no sé qué tanta pero aquí que la gente todo el mundo se conoce yo estaba con una gente en un restaurante con un consultor internacional amigos nuestros y estábamos en un restaurante y llegaron 10 vehículos y yo y las personas que andaban en el Zólico me dicen ¿qué es eso? y yo wow y dice ¿y qué son? yo no sé pero era grabando un video que estaban con una vaina a lo mejor todos esos vehículos le han alquilado todos y no eran verdad ahora el que está detrás de la pantalla y tiene 16 años tú crees que tiene la capacidad de 16 años no sabemos que no sabemos que no y aún seguimos mencionando la parte de la ausencia de los padres y es el hecho de poder promover antes podíamos disfrutar de padres que de cierto modo como que podían llevar más asociados al trabajo los hoy vas a pasar el día conmigo se llevaban a la oficina se lo llevaban a su oficio y es una forma de poder motivar que el niño también viera la forma como papá se gana el peso como llega el dinero a la casa pero al mismo tiempo también estamos estimulando de que el niño vea que detrás del sacrificio del trabajo hay algo que benefició para mí que se toma de hacer provecho a todos ya no vemos nada de eso y el hecho de nosotros delegarle la responsabilidad a los dispositivos de electrónicos es lo que está generando que nuestros hijos cada vez más deserten de la parte escolar y ya no le interesa estudiar prepararse ya llega un muchacho al bachiller porque le exigen un trabajo que para por lo menos dar el empleo tiene que ser bachiller y por eso termina pero ya no le interesa ni siquiera ser un pedro ni estudiar idiomas ni estudiar o sea yo quiero ser terapeuta como tú así yo lo que voy a cifrar es el guardar el avión y el bailar es una una mentira digital es una mentira digital aquí yo lo voy a inventar una página aquí para encoderar la verdad de todo eso que viven vendiendo lo que no son ojalá alguien me tome la idea a mí me dice mascarado sí va a se llamar digital desnudo o hablando en digital me acabo de inventar un negocio yo quiero agradecer la presencia tuya y vamos a discutir porque esto tengo que buscar de hacer más amplio hablando porque estos temas son importantes porque hay que hablarlo porque hay que poder hacer que la sociedad entienda que la salud mental es uno de los problemas que vamos a tener los seres humanos y que en república americana a medida que las sociedades se desarrollan más tienen más problemas mentales los nórdicos tienen problemas mentales de suicida altos índices de suicidio miren Japón lo que pasa son sociedades de primer orden y primer mundo y tienen esa situación parece que el desarrollo también trae consigo altas casas de problemas mismos gracias por compartir conmigo a Joseph Wilmore verdad en este hablando que uno se entiende no caramba gracias a ti gracias a ti hay que hablar de esto y sigue hablando sigue hablándole a la gente sigan buscando la vuelta de mejorar la salud mental de mejorar la sociedad porque casos como los que estamos viendo casos como los que estamos viendo a mí cada vez que yo lo veo casos de una niña o de alguien o que matan a alguien desviadamente yo digo concholo si eso hubiera nos vemos en otro encuentro hablando hablando con los sepid